Apresúrate y no te pierdas la mejor oferta para el día festivo en el evento de Memorial Day en Ashley Home Store. Obtén el 15, 20, 25 o hasta 30% de descuento en toda la tienda. Hasta 6 años sin intereses, no pago inicial y crédito sin compra mínima. Te ofrecemos la mayor selección, la mejor calidad y las mejores opciones de financiamiento. Llévate una de estas buenas compras y ahorra más del 45%. O llévate una de estas hermosas camas tamaño queen por solo $16 al mes. Ashley Home Store, esto es hogar. ¡Gracias!